Guzmán Autorrepuestos, refacciones para Nissan agrega nuevas promociones, kit de clutch completo a $850 pesos, chicote de clutch japonés $190 pesos, gorro para taxi con luz $100 pesos y las promociones anteriores siguen vigentes. Visítenos en la industrial por la tapiceros, por Lázaro Cárdenas en la Carvajal y en Pueblo Nuevo por la calle Cuarta. Guzmán Autorrepuestos cuenta con servicio de entregas a domicilio.